Cualquier información u opinión transmitida en este canal, refleja el punto de vista de algunas fuentes e información de redes sociales, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. New York a Marcos habla de la situación de la polémica que gira en torno al nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco, donde se vinculan nombres de varias famosas con narcotraficantes. En las últimas dos semanas Galilea Montijo y Ninel Conde son las celebridades que más se han visto afectadas, aunque también hombres del espectáculo, como Charlie López y Sergio Mayer, quienes se han visto implicados. A propósito del escándalo, New York mostró su disgusto por todo lo que ha causado la obra de Hernández, durante una entrevista para el canal de YouTube Magalí Ortiz TV. La vedette señaló que sería más aceptable si se tratara de una extranjera a la autora del libro, pues le indigna que una mexicana sea la autora, una mexicana, joder a otra mexicana. ¡Qué perra eres, desgraciada! La actriz y cantante cubana aseguró que a ella no le gustó la controversia y afirmó que no diría el nombre de la escritora para no hacerle publicidad. Sobre el hecho de que colegas de la farándula no admitan estar relacionados con narcotraficantes, New York apuntualizó que se trata de una reacción natural ya que sienten miedo. Porque las personas tienen sus límites. Porque las personas tienen miedo de que las sociedades y la diversidad de opiniones las atrapen, las critiquen, las lastimen, les cierren las puertas y las jodan, declaró. New York a Marcos cree que afectar las carreras de los famosos involucrados era el objetivo de Anabel Hernández Conn. Su libro Emma y las otras señoras del narco fue de joder y de lucrar jodiendo. Evidentemente hay personas que temen que se le vaya a chingar su trabajo, su vida, su carrera, su imagen. Es normal que lo nieguen. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo.